de la ciudad de Chaco. Están llegando también nuestras hermanas de Tapiete, de Taxara, de Méndez. Es el primer evento de esta magnitud que se realiza en el departamento de Tarija. Agradecido y nuevamente privilegiado de estar aquí junto a ustedes. Les deseo mucha suerte en esta jornada de dos días y sigan adelante, que todo el desarrollo del departamento de Tarija depende de ustedes. Muchas gracias. Una nueva historia. José Luis Ábrego, gobernador del Gran Chaco.